Música Hola yo soy Alexa, yo soy Kiana y yo soy Regina y bienvenidos a un nuevo video Vinimos a conocer el nuevo arco de Las Vegas, que lo pueden ver acá atrás de nosotros Y costó 6.5 millones de dólares Y 130 millones de pesos Música Todo lo que basaron en este arco Lo pueden utilizar ayudando a otra gente A la gente que lo necesita Mucha gente se enojó más bien porque Hubo controversia Ajá, porque pues costó mucho dinero Y aquí hay muchas personas que viven en la calle Y lo pudieron haber usado para ayudar a la gente Y no se me hace tan, o sea si está bonito pero no está tan guau Y aquí en silla del arco está la estratosfera Que, a ver No se ve mucho Es esa Y ahí arriba hay como restaurantes Juegos y también es un hotel Pues aquí pueden ver lo que es Ajá, es un hotel Y esa es la entrada Desde arriba Hay un juego que te puedes aventar Y Es como si de avión pues Pero sin paracaídas Nomás es como de la cuerda Ajá, con la cuerda Ajá Pues te los vamos a enseñar Ella y yo no Con miedo Está muy alto pero Mi mamá no quiere que nos iéramos Pero pues Dele like al video A ver si nos iéramos Ajá Si quieres que nos iéramos Juegos y dale like ¡Suscríbete al canal! Hoy es 31 Y Estamos aquí esperando que Sean las 12 Para pues Para que sea de nuevo Miren toda la gente que hay ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! Aquí estamos en el canal de vuelo A sólo 30 minutos de las 2 ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año ambos a todos! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año a todos! y comenten a donde quieren que vayamos comenten los lugares que quieren conocer a Las Vegas para ir y hacer un video bye